Alza los ojos y mírame a mí, no me desprecies, no seas así ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va a suspirar Sal niño a tu ventana, no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata, la serenata del ser que te adora ¿No ves que este hombre por tu alma llora? Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.